y ya que estoy aquí en Miami de vuelta con muchas ganas de comer carne en vara te quiero invitar también para que me acompañes a JH carne en vara a la llanera recuerda que tenemos tres lugares y seguramente uno de ellos está cerca de ti estamos en Weston en Doral y en en Kendalés en esta sede maravillosa que estás viendo ahorita en pantalla amplia fabulosa donde las tardes llaneras no faltan y donde el buen sabor de la carne en vara está presente mire una cachapita una arepita una ensaladita para aquellos que se cuidan un poco más pero al teacher le gusta es con chorizo morcilla y yuca así es perfectamente correcto pero por supuesto además usted va a poder allí disfrutar de distintos eventos que siempre tiene mi amigo John para que toda la familia y los amigos la pasen muy bien no pierda la oportunidad de pasarla rico y de que usted quede como un reino cocine no te la mando nada váyase para allá con mis amigos de jay carne en vara a la llanera mi teacher noticia cuénteme si la verdad gaby gaby me me cuesta un poco dar esta noticia porque definitivamente seguimos preocupados por la salud de chino miranda y tras afrontar su enfermedad el cantante venezolano tuvo una afectación neurológica que lo obligó a hacer rehabilitación física para poder caminar y realizar sus actividades diarias chino miranda sigue con la recuperación luego de sufrir un padecimiento neurológico que se complicó tras padecer de covid 19 obviamente hay imágenes en las redes sociales traté por proteger un poco su imagen no quisimos colocarlas pero muestra obviamente lo afectado que está y por supuesto su compromiso por seguir trabajando y recuperarse en el nombre de dios que así sea así es caramba vamos a hablar ahora de otras cosas para 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 alegrarnos el corazón así es y es por supuesto gente maravillosa creativa en este momento tenemos a un artista plástico director creativo que ha recibido premios como les había comentado en londres en canes en new york y miren esta belleza hermosura esta belleza es parte del catálogo de sus trabajos él se llama héctor prao y está con nosotros bienvenido muchas gracias muchas gracias que honor tenerte el día de hoy acá en chiquito para mí muchísimas gracias por la invitación wow háblame háblame un poquito de todo esto es un poquito de muchas cosas que has hecho y que por supuesto han recibido premios pero cómo empieza el amor por el arte para ti bueno te cuento que cuando tenía ocho años no una profesora hizo la gran pregunta que cambió mi vida y fue que me puso a pensar y dijo que quieren ser cuando sean grandes a los ocho añitos entonces yo me hice esa pregunta y salió aquí del corazón yo quiero ser pintor voy a ser pintor a los los niños de al lado se rieron porque ellos querían ser policías bomberos enfermeras y todo pero yo era el único pintor dentro de la clase y eso se me quedó aquí y aquí pero en colombia era muy difícil salir en bellas artes adelante no entonces tuve que hacer algo paralelo que fue diseño gráfico así que estudió mi diseño gráfico hice toda mi carrera y ese niño interior me tocaba la puerta todos los todos los años me tocaba la puerta y durante 30 y pico de años lo negué le negué entonces empezando mis 40 ya con el sueño americano viviendo el sueño americano en un puesto top ejecutivo en corporate un día me llegaron los papeles del retiro tiene que llenar los papeles del retiro y boom fue un baldado de agua fría boom como así que el retiro si es que ya después de los 40 o tú ya tienes que empezar a planificar tu retiro yo no quería mi retiro yo te quería un nuevo comienzo un nuevo comienzo entonces ahí sale el niño interior toca la puerta otra vez y nuestro sueño que que pasó con nuestro sueño yo tenía que tomar una decisión o sigo en una posición cómoda en una posición segura o realmente me lanzo a la piscina y voy detrás de mi sueño de ser pintor y hace ocho años me lancé a la piscina y renuncié a todo lo que es corporate y bueno estoy viendo los frutos gracias a dios estoy aquí con ustedes dando un poquito mi testimonio y aquí vamos que belleza historia además porque no solamente es un proceso de conexión desde la infancia sino luego a cierta edad cuando uno de repente dice qué voy a hacer o cómo voy a comenzar con qué comenzó que comenzó a pintar cuando revive nuevamente su carrera como artista bueno yo empecé yo hacía muchos dibujos en medio de las reuniones y las reuniones largas y aburridas entonces yo hacía dibujos en las servilletas entonces trabajando las servilletas mis compañeros miraban y decía oye te compro esa te compro ese dibujo y yo decía me lo compras claro y yo vendía dibujitos dibujitos y entonces se me daba muy fácil coger a una persona mirarla y pum a pasarla al papel algo sucedía dentro de mi cerebro que pasaba de lo visual al tacto y lo copiaba exactamente muy fácil sin academia sin academia así que cuando cuando renuncié dije no yo no puedo hacer seguir seguir siguiendo haciendo esto empíricamente no va entonces me fui a estudiar pero a estudiar era muchos años de estudio para que yo dije no me voy a hacerlo yo mismo entonces me fui al museo a españa madrid y empecé a estudiar los grandes maestros en el museo del prado entonces ahí me quedé yo como copista mirando y observando cómo trabajaba cada uno de los maestros su técnica composición paleta de colores riesgos de todo este tipo y llenándome de ellos así que yo aprendí con un velásquez aprendí con un goya aprendí con todos estos personajes maravillosos y se corta mi carrera y me lancé a crear mi propio estilo y bueno ahí lo pueden ver en las redes sociales bueno aquí hay muchísimas cosas bueno ahí en pantalla lo estamos viendo esta mezcla de personajes de distintas épocas que maravilla es una de las obras más grandes que he hecho de 20 pies por 8 pies y medio en este libro háblame un poquito de este libro porque sé que lo podemos adquirir correcto correcto bueno cuando cuando me doy cuenta de que solamente el 5% de mi de mi gente puede comprar las obras hay un 95% que se queda con ganas claro entonces me di cuenta que tenía que hacer cosas un poco más accesibles para ellos entonces hice este libro este libro que lo pueden adquirir solamente me escriben a mis redes sociales y yo les envío vía correo y es un portafolio pero para poner en la mesita de noche en la mesita de la sala y así la gente lo puede compartir pero ahí puedes ver toda toda mi trayectoria artística pero este es el del 2021 bueno próximamente y al terminar el año sacar el del 2022 y así sucesivamente la pregunta obviamente porque me acaba de llegar a la mente que piensa que piensa usted cuando está pintando que viene a la mente de un artista al llevar estas obras al papel bueno cuando uno está creando uno lo primero que piensa no es en la técnica no es en lo bonito que va a quedar la obra sino cuál va a ser el mensaje el mensaje que voy a mandar a través de esta obra porque un que es arte empecemos por ahí yo creo que es arte no muchas veces nos pregunta y es una respuesta visual a un estímulo a una respuesta emocional a un estímulo visual y porque el arte no se ve el arte se siente claro entonces yo tengo que crear una obra donde creo hago conexión con el viewer con la persona que lo ve tengo que tener una conexión y porque la gente no sabe arte no tiene que entender de arte pero si le puede hacer clic y tú no sabes por qué porque porque hay una psicología del color hay una psicología de la composición que se conecta a tu a tu parte a tu psiquis de algo que viviste en el pasado tú no sabes si tuviste un juguete de cierto tipo de colores y de pronto años después ves una obra y dice me encanta esta obra y fue porque conectaste una algo emocional con la obra así así que y la compras y no sabes por qué y es porque te hay algo en tu conciencia que se conecta directamente con la obra y me llama mucho la atención en medio de todo lo que aprendió de forma autodidacta con los grandes maestros cuál es la técnica que más le gusta bueno la técnica que más me gusta es la más rápida que son los acrílicos que pueden verlo en la portada del libro claro los acrílicos y lo estamos viendo en pantalla en ese momento es el trabajo en acrílico porque porque tiene secado rápido el acrílico es un pigmento que se creó a mediados de los 40 y fue muy famoso con andy warhol entonces es secado rápido colores muy vibrantes y en el tiempo se mantienen los colores en cambio en el óleo en otros se va oscureciendo exacto porque es mucho más orgánico viene de vitales mientras que este el acrílico viene el plástico entonces dura mucho más y me gusta porque hoy en los días contemporáneos esto es muy rápido así es todo es muy rápido y lamentablemente tan rápido que se nos acaba el tiempo pero la gente nos está preguntando dónde lo ubica y dónde puede adquirir sus obras bueno pueden ir a mi página web que es www.hprado.com o a mis redes sociales que son prado artist ahí están prado artist arroba prado artist en sus redes sociales de verdad héctor felices y orgullosísimos de que hayas estado con nosotros hoy acá en chiqui mucho más bueno por supuesto algo más que quiero mencionar y es que hoy es 20 de julio día la independencia de mi país así es vamos a darle entonces un aplauso grande no solamente este gran artista práctico sino a toda colombia porque hoy es el día entonces de la independencia de colombia este sábado 23 y 24 estamos celebrando toda la comunidad vamos a hacer una gran fiesta en el festival tierra querida tierra querida qué maravilla allá estaremos como digo yo imperdible ya lo sabe el festival tierra querida donde va a poder disfrutar del sabor colombiano pero además del maestro héctor prado con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con chic y mucho más y una gran entrevista de fecha